Hola amigos, ¿cómo están? Ahora los saludamos desde una estación. Estamos esperando ahorita, justamente ya viene nuestro metro, porque ya hoy amigos vamos para Disney. Estamos bien emocionados, ya viene nuestro tren, nuestro metro, para tomar de aquí hasta un punto que está bastante lejos y ya desde ese punto agarrar uno más cerquita para ya llegar a Disney. Justamente ya llego, ya llego, ahí está la familia y pues vamos, ahorita les sigo platicando, ¿ok? Miren, aquí vamos ya dentro y este vamos a estar, no sé cuánto tiempo, pero yo creo que es unos 45 minutos para llegar hacia la otra estación que es hasta más cercana a Disney. Ya nos subimos a ambiente metro, ya cerca, estamos a como una o dos estaciones de bajarnos y estamos bien emocionados el día de hoy, como les conté en el blog de cuando fuimos a Universal. Para mí es un día importante porque yo siempre soñé con que mis hermanos conocieran Universal, Disney y hoy van a cumplir el sueño de visitar Disney. A mí me llevaron cuando yo estaba chiquita, cuando yo tenía como dos años, luego ya fui de grande y así, pero mis hermanos nunca habían podido ir, así que el día de hoy van a conocer y también es la primera vez de este hombrezote que está aquí en conocer Disney. Vamos a ir a disfrutar y a volvernos unos niños nuevamente. ¿Cómo te sentiste ir a Disney el día de hoy? Feliz, contenta, dice ¿y vos? Chilero. Chilero, dice Fritz. ¿Y ustedes cómo se sienten que van para Disney y papi va durmiendo? Feliz. 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 Qué bueno. Yo sí soñaba en traer a mis niños. Awww. Felices. Muy felices. Ya venimos bajando del metro y esto nos recibe. Welcome to Disney. Pushtar. Miren, esta chica viene disfrazada de la Cinderella. Y da vueltas y ya está en su personaje. ¡Gracias! Ahorita estamos haciendo nuestro ingreso. Primero hay un área de seguridad donde tenemos que colocar nuestras cosas. Y después ya estaremos entrando al parque como tal. ¡Sí se puede traer comida! ¡Yay! Yo traje un montón. Vean la entrada. Ahorita vamos a poner nuestro ticket. Aquí lo tenemos. Ya les voy a explicar dónde lo pueden adquirir. ¡Gracias! Miren qué bonito amigos. Allá al fondo podemos ver el castillo. Aquí veo una cola. Seguramente es para tomarse foto con algún personaje. Vamos a ver. Allá podemos ver a Miki con forma de calabaza por octubre, ¿verdad? Bueno, yo creo que es para tomarse una foto ahí. La cola. ¡Qué belleza! ¡Qué bonito está todo! Miren qué lindo. Y esto es techo. Entonces no te pega el sol y puedes estar más cómodo. Si llueve no hay problema. Entramos ya. Entramos ya a una tienda a ver cuánto cuestan las diademitas. Por ejemplo estas, 1,900 yenes. Hay verdes, azules, rojas. Aquí está la tradicional, digamos. Miren esta qué bonita. Vale, 1,900. Vamos a ver esta roja. Me encantó. 1,800 yenes. Miren todo esto está lleno. Toda la gente comprando ya sus recuerdos y otros. Pues obviamente comprando para colocarse para andar en el parque. Aquí tenemos gorritos de... tenemos gorritos de cabezas. ¡Ya tengo mis orejitas! Elegí estas rojas. Llamativas, hermosas. Costaron 1,800 yenes. Y hay una barbaridad de... De formas, colores, de todo. Lentes también de forma de orejitas. Estoy comiendo un dulce que nos ha encantado acá. Ahorita nos vamos a subir a este busito, miren amigos. Que nos lleva a dar la vuelta aquí por el parque. Tiene como 5 minutos de espera nada más. Así que vamos a subirnos a este. Y después de ese busito, nos venimos a subirnos al Jungle Cruise. Ahorita lo estamos buscando. Vamos a leer allá que dice Adventureland. Vamos a ver si lo encontramos. Venir entre semana es una gran opción porque no hay tanta gente como en fin de semana. Ya lo encontramos. Aquí estamos ya haciendo la colita. Esperemos que no sea muy tardada. Yo creo que no están tan tardadas. Son como 15 o 20 minutos. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y esperar a que pase el desfile. Miren ella con su colita. Es que ahorita a la una parece que hay como un desfile. Entonces queremos verlo. Y luego seguir con los pollitos. Aquí andamos sentados ya esperando que pase el desfile. Ahora no me funciona la aplicación porque yo no tengo internet. Solo cuando me comparte Prince o Guille. Pero en la aplicación de Disney les aparece donde están ubicados. Les aparece cuánto tiempo es de espera entre cada juego. Ustedes le pueden dar click al juego y les va a tirar. Obviamente me da error porque no tengo internet. Pero les va a tirar cuánto tiempo espera. O a qué hora. También son los desfiles. Aquí está toda la gente sentada esperando. Uy, desde que entramos al parque estaba la gente sentada en todos los lugares esperando. Pero según he escuchado aquí las personas no se paran cuando vende el desfile en lo que respetan y se quedan todos sentaditos. Vamos a ver qué tal. Ahí les contaré. Pero aquí andamos sentados ya. Es naqueando porque Prince trajo algunas cositas para comer. Ahí están mis papás. Hasta Ishe. ¿Qué tal? Ahí viene el desfile. Ya viene ahí cerquita amigos y la gente no se para, se queda sentaditos en el suelo donde escogieron y los que se quedaron parados, pues se quedan parados. Miren. Incluso esta chica que está aquí, vi a mi mami parada por ahí, ahí atrás y le dio chance de sentarse hasta en su tapete. Ahí está mi mami. ¡Ve la oreja! ¡Ve la oreja! ¡Ve la oreja! ¡Eh, mira ese Viejo! Pues si tienen salida ahí atrás. ¡Exquerda, eh! Pate el dedo. ¡Ve la oreja! ¡Ve la oreja! ¡Ve la oreja! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver el video! 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 ¡Vamos! Ahora vamos a comer aquí una pizza. Estamos viendo que comer en este momento. Lo bueno es que las colas, pues al menos por acá, no están extremadamente largas. Así que esperemos comer en poco tiempo, porque ya es la una y media. Y ya tenemos hambre, amigos. Ya nos están sirviendo aquí nuestra comida. La pizza de bacon y piña, 770 yenes. Y la de pollo, 680. Hay unas bolitas de papa, 400. ¡Bye! Aquí está la comidita. Las pizzas que pedimos, estas de bacon con piña, valían 760 más o menos. Las Coca-Cola como 300 o 400 yenes. Yo me pedí una de pollo, que por ahí viene. Y la verdad es que la comida siempre en los parques es un poco carita, pero... todo que animó, amigos. No podemos estar aguantando hambre. Y acá mis papás también pidieron básicamente lo mismo. ¿Cómo está la pizza muchas? Está rica. Está rica. Está rica. Está rica. Tiene el ingrediente secreto. Ni siquiera he abierto mi pizza. Ya lo voy a probar. ¡Muy bien! Ay, es que aquí hasta los platitos y los vasitos son bien bonitos. Miren, amigos. Miren, este Disney de acá, de Tokio, tiene 40 años. Ahí está en la cajita, ve. Hay un Mickey, ahí están los demás personajes y también la cajita. El ejemplo de esta de la pizza, aquí dice Tokio City Resort. Y trae acá algunos también personajes. ¡Qué bonito! Así luce mi pizza. Vean, trae hasta brócoli. Y así luce la de bacon con piña. Y ahora, después de el almorcito, venimos a hacer cola. Otra cola. Aquí todos colas, amigos. Pero las colas son más cortitas. Sí, aquí son más cortitas. Tienen que venir entre semana para no ahorrar demasiadas colas. Vamos a comprarnos un heladito. Ahorita les voy a enseñarte cuáles hay. Esas son las dos opciones que hay ahorita. Me imagino que ya las otras que estaban ya no están porque pues se venden como pan caliente. Yo creo que me voy a pedir la que es de hielo. Y Prince dice que se va a comprar el sanguchito. Ya vimos que cuestan $350 cada uno. Eso vale. Así viene, miren. Este es de tiramisú. Y este es tropical. Dice de fruta. ¡Vamos a abrirlos! Yo quiero una bifotita con estos. Nos vamos a subir a este barcote. Ya vamos subiendo. ¡Qué cool! Ahí está mi papi ya degustando su heladito. ¡Listo! Y mientras degustamos el heladito. Lo que se come las orejas ya de Mickey, mira. Ya ahorita todo. Ya Mickey no tiene forma. Mientras disfrutamos del helado ya salimos en este gran barcote. Allá al fondo podemos ver esas montañas áridas. Esto va lleno, amigos. Esto va lleno. Escuchen. Allá va arriba gente. Y van saludando. Vamos a ver a dónde nos lleva el recorrido. Y él comiéndose mi helado. Porque él tiene el de él. Si no dame este entonces voy a comer ese yo. Miren, este también tiene figurita. Qué bonito. Miren, aquí vamos viendo a un grupo de indios americanos. Hasta un perrito había ahí que salió como a ladrar. Obviamente de mentis, ¿verdad? Pero todo se ve muy realista. Por allá hay más. Está saliendo humo de... Ay, mira. Ese sería como un cementerio de los indios americanos. Miren. Ponían así las cabezas de... ¿De qué sería? ¿Terneros o qué? De vacas. De búfalos. Y por allá tenemos una fuente. Miren cómo se meten y salen estos animalitos, ven. Todo es un de mentis, pero vean qué realistas. Están bonitos. Miren, 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 miren. Miren, ahí van unos que se están subiendo a las balsas. Y les va a tocar remar a ellos. Es otra atracción. Ahí están preparando para salir. Ahora vamos a subirnos a este. Que mi papi dice que es bueno, que no sé qué. Pero solo Guille, él y yo nos vamos a subir. Porque los demás... No tuvieron las agallas. A mí, amigos, me da mucho nervio, me da miedo. Aquí voy a algo ya con el estómago aguadito, porque sí me da miedo. Ya lo hice alguna vez, pero hace años era más valiente que ahora. Ahora las cosas me dan más medio. Pero bueno, a vencer esos temores, pues. Ay, no. A ver qué tal. A ver qué tal. ¿Recuerdas que es fuerte tú? Papi todo feliz porque vio esta máquina que está ahí. Como él se... El choker iba parado ahí, mira atrás. Ajá. Ay, mira, sí es cierto. Tiene el... Tiene hasta atrás el timón. Como él se dedica a comprar y vender maquinaria. Miren, miren, anda blogueando ahí. Vendremos el eslabón perdido. Glorueando ahí. Vendo este clásico. Glorueando para su Facebook. Ja, ja, ja. Exacto. El choker iba parado ahí en esa... Son como 50 minutos de espera. Y aquí va la cola. Vamos bajo el sol. Allá está el juego. Mi papi ya me julio porque dice que van niños como de 5 años, 6 años. Entonces ya me sentí mal. Tengo que sacar valor de donde no tengo. Miren, ahí van niños para el juego, así que... O sea, no debe ser tan fuerte. Aquí el juego desde las alturas. Ahí va la cola. Miren, ahí tiran monedas, ¿ves? En esa cosa. Por aquí vamos avanzando. Está un poco más cerca. En esta fila que ven a la par pasan los que pagaron como que su acceso como Premier, digamos. O Priority Access, no sé cómo se llama. Y miren, ahí sale el agua. Viene desde allá arriba y sale por ahí. Bien bonito. Miren, ahí viene. Ahí vamos a ir nosotros, ¿ves? En eso. Hay varios que van vacíos. No sé por qué los mandan vacíos. Ahora sí, señores. Nos vamos a subir. Nos vamos a quitar nuestras cosas. Ay, no. Tengo nervios. Pero luego me recuerdo que van niños ahí. Vamos en la parte de hasta atrás, mira. Mejor. ¿Será? Mejor. Si, no. Estoy nervioso, estoy nervioso. Estoy nervioso. Adelante. Ay, no salimos a la luz. Ay, no estamos a salir a la luz. No, 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 no. Cuidado por la mano, cuidado por la mano. A ver, tranquila te voy a ganar. Tranquilo para todo aquí. ¿Qué? ¿Todo bien, amigos? ¿Todo bien? Vamos sobreviviendo. No está por qué vamos a convencer. Está bien. Está caída. Bueno, ahora viene una gran caída de la gran diabla. ¿Se muestra el papá? No, sí, se ve. Se ve. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ya estás desmayado. No, perro. 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 No. No, perro. No, perro. No, perro. No, perro. No, perro. Yo duro mi獄 con mi Perro. Yeah, oh. Ay pe 37 gracias. итоге Disney Resort. Yey! Chiquita. Así como zumos los detalles. ¡Suscríbete! 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 Y para despedir este vlog vamos a dejarlos con el desfile y con las luces, aquí estamos esperando, sentado, mi papi está dormido, ahí está mi mami esperando, aquí está la Kim Prince, aquí atrás, estamos en esta posición, sentaditos en el suelo y lo bueno es que aquí la gente mira el desfile sentado, así que con esto los vamos a dejar amigos, ya casi va a empezar. Y con estas tomas despedimos este día acá en Disney Tokio, Japón, espero que disfruten un poquito del show y de las luces, ok? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!